Es parte 2. Entonces, cuando ya estamos dentro de la aplicación, aquí hay unos videos. Son viejitos, pero igual son más o menos lo que estábamos viendo hoy. Ahora, a los que les da mucha dificultad el manejo de porcentajes, si miran la primera parte de la guía que yo les compartí ahorita física, habla de los porcentajes. Vienen y miran estos tres primeros videitos. ¿Listo? No les dan lidia a los porcentajes, no hay ningún problema. Aquí hay una explicación más o menos de los mismos ejercicios que acabamos de hacer. ¿Qué diferencia tienen los valores? Pero las rutinas son más o menos las mismas. A los que les esté costando un poquito, van a ser estas rutinas. ¿Listo? Segundo, eso es lo primero. Repasar esto. Segundo, van a ser un simulador. ¿Qué es un simulador? Un simulador es los mismos exámenes que yo les he puesto a ustedes, pero que se los he puesto en Drive, ¿cierto? Pero acá ya no son en Drive, sino que simplemente son en el sistema y el sistema les va a ir calificando y les va a ir mostrando dónde se equivocaron. ¿Listo? ¿Listo? Pero vamos a ver cuántos decimales. Cuando los saque malo, el sistema le va a decir, vea, es que ahí es con tres decimales, ahí es con cinco decimales. ¿Listo? Por lo que están preguntando que dónde encuentra los videos. Voy, corazón. Y yo también pregunto lo mismo. Sí, yo no tengo ni idea. Denle actualizar, por favor. Denle, en este momentico actualizar, denle F5 al sistema. Entonces, miren que ya les va, debe aparecer la sección 1. No. Denle actualizar, era que sí le sale ya la sección 1. Sí, pero que a mí ya me salió. Créame que denle actualizar y le sale ya la sección 1. ¿Listo? Sí, sí. ¿Cierto? En la sección 1 se llama interés simple. A ver, ¿qué más me volvió a hablar acá? Sí, ya, profe. Gracias, Valentina. Manuela, dale actualizar de nuevo que ya te debe salir. ¿Listo? Entonces, en la sección 1 están acá los videos. El enlace, me explico. Vienen acá. Le dan clic al enlace. Se fueron para YouTube. ¿Listo? Véanlo ahí. Ay, ¿de dónde fui a dar? Virgen de la agarradera, ya nos ponen, me metí. Ay, se re la blanca. Mamacita. Pero es que son porcentajes dulces. Que en el video se habla de porcentajes. El tema son unos dulces. Ah. Lo que pasa es que uno copia los nombres como para que les sirvan de pastel. Como es que estoy hablando aquí para poder como ubicarme y que no me pierda. Listo. Es eso. No es que sea porcentajes especiales. Listo. Y acá está el tema que vimos hoy. Listo. Que el tema que vieron hoy fue interés simple. Entonces, acá hay cuatro formulitas de interés simple. Listo. Luego, acá está el simulador de interés simple. Valga la redundancia. ¿Cuántas veces lo pueden hacer? Las veces que ustedes quieran. ¿Sí? Arrancan, terminan el examen, él se los califica. ¿Cuántas preguntas son? No me acuerdo cuántos exámenes. Pero cada que ustedes le dicen reintentar, les va a salir un nuevo listado de ejercicios. ¿Listo? ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Yuhu. No, profe. Ok. No, profe. Cuando ya hayan hecho el simulador, mínimo tres veces. Y en esas tres veces hayan sacado cinco. Ah, profe. En la primera saqué uno. O sea, que no lleva nada. Vuelve y lo intenta y saca tres con cinco. Ya por lo menos tiene un pedacito bueno. ¿Listo? Y ya lleva uno. Volvió y lo hizo, volvió y sacó tres con cinco. Casi que no lleva y no una. ¿Listo? Hasta que cada que lo intente y usted entienda qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Profe, entonces debemos hacer el simulador, ¿cierto? Sí, señora. Tienen que hacer el simulador. ¿Listo? Claro. O sea, solo tres veces en cinco ya. ¿Y dónde están los ejercicios del simulador? ¿Dentro del simulador? Ahí están, dentro del simulador. Dentro, dentro. Porque tiene un límite de tiempo. Tienes una hora. Como si fuera un examen. Mírame acá. Previsualizar. Comenzar el intento. Le están preguntando aquí, le están preguntando acá. Y entonces usted entra y contesta y le dice, siguiente, cada simulador tiene cinco preguntas. Le dice, siguiente, enviar, enviar. ¿Cuánto debo de sacar en ese examen en este momentico? Cero con cero con cero, 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 cero. Entonces, miren que acá me está diciendo. Tiempo restante, 59 minutos. Yo acá, miren que me está diciendo que no le he dado respuesta ninguna. Pero igual le voy a decir, enviar. Se fue. Listo. ¿Cuánto saqué? Cero. Listo. Finalizar revisión. ¿Puedo volverlo a intentar? Sí, lo puedo volver a intentar. Ahora, cuando ustedes lo intentan. Entonces, él acá le permite previsualizar antes de hacer un segundo intento. Vienen acá y revisan. Tal vez donde se equivocaron, en la parte de abajo, generalmente, está la solución. Listo. Profesor, me recuerdo. Yo tenía, en mi conexión había una página parecida a esa, que se llamaba Moodle. Esto es Moodle. Ah, ok. Esto es Moodle. Abajo dice Moodle. Listo. Ahora, no encuentro esto. Entonces, por acá dice, en alguna parte por aquí abajito, dice administración del curso. Generalmente, ustedes lo tienen a la izquierda. Y en alguna parte dice calificaciones. Lo que pasa es que como el mío es de profesor, tiene muchas más cosas. Por eso es que, de pronto, me queda más complejo mostrarles lo que quiero. Entonces, ustedes a este lado, tienen administración. Y en alguna parte dice calificaciones. Listo. Corazón, ¿qué me decías? La base de datos del CESD es muy inestable. Ah, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Moodle es muy inestable. Sí, pues aquí, porque en el computador yo tengo descargado, pues, los programas de, bueno, los programas de programación, valga la redundancia. Y aquí, pues, en cada página que yo abro, me baja la base de datos. Entonces, y yo la estoy mirando y eso es, no, la pereza. ¿No qué? No, es demasiado inestable. Datos muy, pues, se pueden cambiar muchos datos. La información se puede sacar muy fácil. Yo estoy perdida. Eso no, pues, no me da, ni siquiera me quiere cargar bien. ¿Quién está hablando? Manuela. ¿Cuál, Manuela? Porque esa voz nunca la había escuchado. Por eso, sabes que solamente vamos a hacer un simulador y grabar el examen, no. Manuela Rengifo, mi pregunta es, ¿tú ya habías entrado a lo que Paula te puso a hacer? Pero, pues, sí, yo había ingresado. Pero, por ejemplo, acá yo ya ingresé y estoy en sección 1, pero las demás cosas no me quieren cargar. Dale F5, actualizar. Porque sí cargan. Voy. ¿Qué más tienes abierto en tu computadora, Manuela? La reunión, el Gmail y WhatsApp. Ah, bueno. ¿Para qué necesitas WhatsApp? ¿Para qué necesitas Gmail? Lo cierro. Si estamos en clase, claro, mi amor. Si tu computadora no tiene suficiente capacidad, tienes que empezar a cerrar cositas. Para poder que... Cuando tu computadora tiene mucha capacidad, no puede abrir un montón de cosas. Cuando la computadora no tiene mucha capacidad, le toca empezar a cerrar cositas. Rol de estudiante. En este momento que a ustedes les debe aparecer más o menos así. Sí. ¿Cierto? Listo. Sección 1. Y en la sección 1, miren que les aparecen los videos que yo les acabo de mencionar y el simulador. Listo, Valentina. Gracias. Listo. Entonces. Los que son muy súper buenos, enseguida van a trabajar y no necesitan estudiar más. Próximo lunes, de 1 a 3 hago examen. O sea, a la 1 de la tarde llego, saludo, tomo lista y habilito examen. Habilitando el examen no es que ustedes lo van a hacer y se van a ir, no. De 1 a 2, más tarde tienen que haber terminado el examen. A las 2 me conecto. Listo. A las 2, los que tienen mejoramiento, hacen mejoramiento. Los que no tienen derecho a mejoramiento, o sea, un segundo examen, o los que más bien ganaron el examen, se van a descansar hasta las 3 y media que tenemos el segundo bloque. Los que perdieron el examen y tienen que hacer mejoramiento, o tienen que resolver de 2 a 3. ¿Claros hasta ahí? Claro. Sí, profe. Sí, señora. Entonces, por favor, hoy vayan los que no han almorzado, van y almuerzan. Sí, profe. Descansan y aprovechan el espacio de hoy para estudiar. No me salgan con que fue que no sé qué, que no sé cuántas. Igual, eso queda abierto hasta el lunes. Pero no dejen para última hora. Que el simulador queda hasta el lunes. El simulador queda abierto hasta el lunes. El examen es el lunes, ¿no? El examen es el lunes. Cierro el simulador y abro el examen. ¿Listo, chicos? Profe, puede intentar una las veces que quiera, ¿cierto? Todas las que usted quiera. Muchas gracias. ¿Listo? Listo. Ok. Sí, profe. Yo hago una última revisión de asistencia. Profe, el examen es en el clavo, ¿no? No, el examen es ahí en esa plataforma que acabo de habilitarles. En el mudo. El lunes. El mudo. El lunes. A la una de la tarde nos conectamos por acá. Yo los saludo. Y fuera de eso, apenas los saludo les digo, listo el examen. Ustedes quedan en academia virtual. Listo. A las dos de la tarde me vuelvo a conectar. Doy notas. Los que de pronto hayan perdido el examen, espero que ninguno entran a hacer mejoramiento. Si tienen que hacer mejoramiento. Si no tienen que hacer mejoramiento, nos vemos a las tres y media. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. ¿Las hermanitas Restrepo llegaron? Ya están por ahí. Lady Marjorie. Sí, profe, aquí estamos. Si no, es que no sé por qué nos aparece el correo con un nombre diferente. Aparece ahí como Vanessa López. Ay, Dios mío. Ok. O sea, que ustedes y yo son, ya sabemos quiénes van a estar. Seguimos que acuéramos esa prueba porque son nosotros. Ya sabemos quiénes van a estar. Listo. Lina Plaza si no llegó, ¿cierto que no? Lina no volvió. Bueno, jóvenes, fue un placer entonces verlos el día de hoy. Por favor, se me ponen juiciosos. Insisto, esto es muy fácil, pero hay que hacer los simuladores. Listo. Un abrazo para todos. Gracias, señora. Bueno, profe. Chao. Chao, gracias. Profe, nos montamos videos, por favor. Ya están ahí los videos. Créanme que son más fáciles de entender. Los que hay montados en YouTube, los de la clase de hoy, igual les se llaman todos los de la clase de hoy. Listo. Bueno, profe. Gracias. Un abrazo. Chao. 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 Hola, amiga. Amén y ustedes también. Gracias. Chao. 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 Promet이드